En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar SQL Server en estudio, ok? Primeramente vamos a ver si tenemos internet, nos vamos a descargar el SQL Server Expreso Ok, ok, y vamos acá Y le damos guardar, ok Y le damos en ejecutar de una vez O podemos ir a la carpeta y ejecutarlo desde allá En este caso vamos a darle personalizado Porque, miren, honestamente hago este tutorial porque instalar SQL Server conlleva Te puedes ir por otros lados Porque existe un montón de paquetes y puedes comenzar al revés y no te va a funcionar Los puertos, etc. van a colapsar Porque a veces puedes tener otra configuración en tu Windows, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma que he encontrado, ok? En español, ok, instalar, ok Y ya estamos con SQL Server 2022, perfecto Muy bien, la descarga se ha completado correctamente, dice, orale Entonces, muy bien, la descarga se ha completado correctamente Aquí nos va a pedir, usualmente que busquemos lo que nosotros queremos Como, hay paquetes, hay un montón de cosas que nosotros podemos instalar Muy bien, lo que nos interesa a nosotros es crear una nueva instancia desde cero Entonces le damos la primera Entonces aquí tenemos que aceptar todos los, leenlo si quieras Pero para mí no es necesario Porque es una dispersión demo, ok Vamos a un day, orale, siguiente, siguiente Prácticamente como todos los tomados, lo que vemos Esta es una advertencia de Firework, pero no nos interesa Aquí nos está pidiendo que instalemos las advertenciones de Azure Pero como en este caso estamos, no queremos eso Simplemente le quitamos y le damos siguiente Ok, déjalo como está Ok, vamos a ver Lo siguiente Instancia de nombre SQL Express, está bien Esa es la instancia con que nos lo va a crear Este es el usuario con que vamos a entrar Es la instancia que ha creado prácticamente y ya está listo Bien, ha terminado y con esto simplemente le damos La instancia se ha creado correctamente SQL Server Management Studio Entonces vamos aquí Muy bien, se ha descargado ya el archivo que queremos Vamos a ejecutarlo SQL Server Management Studio La instalamos Muy bien, como se fijaron La instancia no estaba apuntando a la instancia correcta Vamos a apropiarla de iniciar Vamos a ver si podemos enseñarles Hay veces con la instancia es lo más complicado Tenemos acá, veamos si lo conecta Si no les conecta, se van acá Más instancias Y en esta parte de acá Este es el nombre de tu equipo Y el nombre de la instancia correcta Entonces le damos acá Y le damos conectar Y listo No recordar este mensaje Porque obviamente ya funciona Y ya tendríamos nuestras bases de datos Y podemos crear todas las bases de datos Que nosotros querramos Bueno, esto ha sido todo Suscríbete para recibir más tutoriales Que te ayuden a ti A hacer las cosas más fáciles Cuídate, un gusto saludarte Hasta la vista